Es importante mencionar que bajaron los precios. Bajamos los precios. Órale, bien, todos vean para que ya se... La pluma fuente, esta la tenemos con sus repuestos, la tenemos en 8 pesos, igual nos ha bajado de precio. Las bolsitas con 25 sacapuntas, tan solo... Esta en 17 pesos, el borrable tenemos en tono pastel de 12 piezas, ese lo tenemos en 28 pesos, que igual bajó muchísimo. Este también es doble punta. Sí, la mayoría son doble punta, igual en 30 pesos. Ok, ya vean este por ejemplo, es otra presentación. Este es un en tono pastel, igual trae doble punta. Que es la punta cincel. Ok. Y la punta más fin. Cincel. Ajá. Ajá. 21 pesitos nada más cuesta ese paquetito. De 6 piezas, o sea, está bastante rifado. Oye, tienes acá también estos que son florecentes, dices. Sí, florecente de la Kuromi. Ok, 28 pesitos el paquete con 6 piezas. Este es de aquí, ¿qué onda? De los BTS. Ok. Son unos marcatextos doble punta delgados. Y esos los tenemos en 11 pesos. Va que va. Aquí está esta otra edición. Este es marcador y rotulador, 20 pesos. Sí, este es el de Palomita, ¿no? Ajá, efecto Paloma. Ok. ¿Este en cuánto está? En 30. En 30. Bien, entonces, este, vean, es otro modelito. Marcatextos también doble punta. Están bien rifados, vean, 28 pesos. Es que ahora sí tienen una variedad inmensa, ¿sí? Marcatextos de este que es neón. Vean, 20 pesitos nada más. Sí. Este de aquí. Que, bueno, también son colores pastel. Desde 30 pesos con 8 piezas. Ajá. Y tiene estos que son, son colores metálicos, ¿no? ¿Ya? O más como... Es... Igual es como tipo pastel. A ver. Pero es como un poquito más clarito. Es que no me acuerdo exactamente cómo se llama ese tipo de colores. Pero sí tiene su nombre. Vean. Están como muy mates, muy suavecitos. Ajá. Exacto. ¿20 pesitos? 20 pesos. Ok. Sí, también está, vean, por ejemplo, este que son macarrón. También son doble punta. Este de aquí, ¿qué onda? A ver, marcatexto. Ay. Este es doble también. Ajá. Este es doble punta. Viene igual la punta, este, pincel. Y la punta tipo, este, crayola. Ok. Y viene así. La punta, que es un poquito más gruesa. Para hacer trases tanto gruesos como delgadas. Ok. Y del otro lado viene la punta, cincel igual. Vean, está bastante padre, ¿eh? Sí, ese tiene el costo de... Aquí está, 20 pesos. Entonces, está bastante bien, amiguitos. La verdad, bueno. Hay muchísimos estilos. Sí, e incluso por acá tienen estos que son... Lúmines económicos. Ajá. Que es el igual doble punta. Ok. ¿Qué tenemos precio de ese? En 13. En 13 pesitos. Este de aquí son plumones también de los más económicos. Ajá, de los económicos. En 11 pesos las 6 piezas. Perfecto. Se lo copan más como para el kinder, los campeones van. Claro, prendiendo. Sí, están así en 6 piezas y en 12, ¿no? Ajá. ¿En 12 cuánto cuesta? Sí, ese es el de 12. ¿Y cuánto cuesta, Diego? Este lo tenemos en 20. En 20. ¿Va? ¿Este es de aquí? Ese es plumones lavables. Ok. Este si se pinta el niño la playera, el uniforme, se puede lavar. Claro, porque luego ya andan haciendo coraje, ¿no? Sí, que ya le pinto la playera. Ok. Y este lo tenemos en 15 pesos. Perfecto. Está muy chido. Pues sí, la función está bastante útil realmente. Sí, y bueno. También, bueno, este está en 15 pesos, trae 6 piezas. E igual tienes de estos que son plombones de agua. 30 pesos. ¿En 30? Ajá. ¿Este es de dulcecitos? Los marcatextos de candy, igual doble punta. 35. 35. Tienes estos de acá que son muy parecidos a los que les mostrábamos, ¿no? Ajá. Son los para nivel pastel. 18 pesitos nada más. Están bien baratos, ¿sí? Estos son otros, igual, marcadores pastel, 17 pesos. Están estos que se parecen a los que estábilo, ¿no? Sí. En 18 pesos. Y este que son colores neón, prácticamente 25 pesos. Este es otro tipo como de dulcecito. Diferente modelo. Ok. En 35. Bien, entonces. Por acá, pues está, este que es de, bueno, de caramelo, pero la cajita es como, pues, plástico, ¿no? Ya tal cual. Sí, es como tipo estuchito, este, ya no es de plástico. Claro, 35. Vean estos marcatextos, mene. Eso está más... Más chiquito. Exacto, vean. Sí, igual para la gente que le gusta todo este tipo de productos, vean, 11 pesos, nada más. Sí, estos son contorno metálico, igual, uno de los que más buscan. Ok. Y este viene con válvula. Ah. Los... Las 12 piezas las tenemos en 80 pesos. Ok. Viene así. Ok. Y este lo tienes que agitar y ahí. Tienes que presionarle la punta, no tanto. Para que baje como la tinta, por decirlo así. Ya que bajó la tinta y ya se va marcando. Porque si tendemos a aplastarla mucho, se chorrea. Lo chorrea, sí ya. Entonces es poquito a poquito. Ok. Vean, está bastante rifado. La verdad pintan muy bonito y sí, los buscan bastante, ¿eh? Sí, 80 pesitos, así como se los mostramos. Vean esta, por ejemplo, esta también que son marcatextos. 15 pesos. Este tenemos precio de este. En 25. Este es doble punta. Todos igual, bueno, los de acá son colores neón y este es pues el amarillo fosforescente, ¿no? Clásico. Clásico. Estos de Coram, ¿qué onda? 18 pesos. Ok. Con su marcatextos mini. Perfecto. Estos que son plumones acrílicos, pastel. Este es acrílico. El acrílico te pinta en cualquier superficie, ya sea la madera, el plástico. Hasta la piel, ¿no? Pinta. La piel también. Lo chido de este es que se despinta fácilmente. Ese es el punto. Miren ustedes, qué bonita pinta. Estos son punta, punta, pincel. Puede hacer trazos tanto como delgaditos como gruesos. Ok. Ya nada más. Sí, son seis piezas en 25 pesos. 25 los colores pastel. Ok. O igual los colores neón. Vean. Por acá, bueno, hay más, pues sí, vean, por ejemplo, esta otra gama de colores, ¿no? ¿De eso mismo? Ajá. Sí. Sí, es el mismo. Y esos son los neones. Ok. Igual 25 pesitos. Sí, tienes este que es el metálico, doble punta. Vean. Es igual, trae este, diferentes puntas. Ok. Trae la punta este. La, como tipo bala y la cincela. Excelente. 27 pesos nada más, ¿eh? Entonces está bastante bien porque van a ver ahorita ustedes lo bonito que pinta. Es esta punta, que es esta punta, que es la punta más chiquita. Ok. Que es para un trazo un poquito más delgadito. Y esta. Claro. Que es la tipo bala. Vean, qué chido pinta, ¿eh? O sea, les repito, son colores metálicos. Trae seis piezas el paquetito y está costando 27 pesos. Sí. Igual por aquí, vean, tenemos estos de novecita. ¿Estos en cuánto están? 20. 20, vean. Este, por ejemplo. 10, dos piezas. Perfecto. O sea, no, hombre. Aquí hay productos para todos los presupuestos, ¿sí? Por acá tienes estos mágicos. ¿Estos qué onda? Este es igual el que cambia de color. Tenemos el paquetito. Viene así. Ajá. Y atrás igual trae todas las... Las combinaciones. Las combinaciones que se pueden realizar. Vean nada más ustedes, ¿eh? Igual pintamos rosa. Y del otro lado ya, ahora sí que hace la magia, ¿no? Ajá. Vean, ese cambia de color. Incluso aquí, vean, en el propio plumón ya trae cómo cambia, ¿no? Qué color es el que va a cambiar. Ok. Y este, tenemos el paquetito por 38 pesos, las 12 piezas. Perfecto. Igual es uno de los que más, este, se llevan. Exacto, vean. Está bastante rifado, sinceramente. Pues ahora sí que está muy padre la función. Miran ustedes. Sí. Entonces, pues ahí está. Igual hay otros, pues más sencillos, más básicos. Vean, por ejemplo, como este. Aquí hay guayales. Son como el estilo de Stabilo. Vean, 20 pesitos. Son fosforescentes. Sí. Están, por ejemplo, también este de aquí. Vean, la edición como de astronautas. 40 pesitos. Son 6 piezas. Entonces, pues estos son marcatextos como tal, ¿eh? Sí. Están estos también de la línea de San Río. 25 pesos. Y, bueno, por acá tienes otro mano, este, que se llama Chulén. Chulén. Este igual es tonalidades de pastel. Ajá. Este lo tenemos en 14 pesos. Traigo la punta de este cincel. Ajá. Y este es un poquito como más... Tenue. Ajá. Ok. Un poquito más clarito. Perfecto. 14 pesitos también. Entonces, amigos, pues ya va a depender en sí de lo que, pues, quieran, lo que busquen. En realidad aquí van a encontrar prácticamente de todo, ¿no? Esos de aquí, ¿qué son, este...? Son aromatizantes. ¿Cómo crees? Ya sea para el cuarto, para el carro. Ven así. ¿Hasta acá huele? Sí. Sí, tal cual. No sé si sí huele. Y, bueno, vienen, pues, en figuras de San Río. ¿Cuánto cuesta? 15 pesos. Excelente, vean. Sí. Y aquí tienes, pues, desde la goma de lápiz, ¿no? La goma infinita de lápiz. Esta la tenemos en 10 pesos. Tenemos diferentes modelos. Ok. Al igual tenemos la retráctil. La de puntillas. Esta la tenemos en 5 pesos. Ok, vean. Está bastante genial, ¿eh? Sí, por acá. De este lado tenemos igual marcatextos de puntillas. Ok. Hay diferentes puntos. Mi cosita. Ok. Backline. Bueno, la tenemos de la Kuromi, de la Melody, en tan solo 10 pesos. ¿Cómo crees que 10 pesitos está bastante rifado? Sí. ¿Tiene este tipo también de cinta? Ajá. Igual esta es cinta decorativa. La tenemos en 55 pesos el paquete. Con 6 rollitos. Sí, van, por ejemplo, este es otro tipo. Este es un poquito más grande. Tiene un poquito más de cantidad. Y este lo tenemos en 85. En 85. Perfecto. ¿Tienes este? ¿Este se vende todo o por...? El paquete. Ok. Lo tenemos por paquete en 110. Ok. Trae 6 paquetitos. Y cada paquetito igual trae... Vean. Vean cuántos trae. Hay un rayito delgadito como para tipo margen. Y otro un poquito más grueso. Todo el paquete le vale 110. Ok. Así trae estos de aquí. Entonces está bastante bien. Nada más que este ya viene surtido en personajes. ¿Vale? ¿Vendes la cajita de aquí? Ajá. Igual por cajita suelta. Esta la tenemos en 13 pesos. Excelente. También trae 3 piezas de distintos grosores. O tenemos esta que es un poquito más chiquita. Tenemos igual diferentes modelos. Ya sea de colores sólidos. Como azul, morados, rosas. O igual como figuritas, astronautas, muñequitas. Y esta la tenemos en 10 pesos. Igual viene así la cajita. Con 4 piezas cada una. Bueno, está bastante genial. Variedad. Ya les decía para todos los gustos, todos los presupuestos. ¿Sí? El que tienes ahí es plumón o qué es? Estas son marcatextos. Marcatextos igual de Sanrio. Ya sea una sola pieza. Y este lo obtenemos en 20 pesos. Perfecto. Sí. Y de ahí, bueno, tenemos este tipo de, pues sí, también marcatextos que les gustó muchísimo. Son las torres, ¿no? Ajá, las torrecitas de garrita, de macabones. Vean, estos son macarrones. Sí, vean, ahorita lo vamos a... Aquí viene la torre. Aquí viene la torre. Ok. Diferentes colores en tonos pastel. Vean, ahí está. Ahora sí que son 5 colores, más o menos, 6 colores de hecho. 6 colores. ¿Sí? ¿Ese en cuánto está? Del macarron. En 25. Cualquiera de los de torre están en 25. Perfecto, vean, ahí así en garrita, por ahí está en... El osito. Ok. Tenemos igual el helado. Ah, vale. Tienes ahí en colita de sirena o en conchita, ¿no? Ajá. ¿Cómo se puede llamar? Conchita. Sí, como el de conchitas. Ajá. Vean. Con sus colores. Ok. Está bastante padre. Allá también tienes otro que es como de postres, ¿no? Este es una torrecita. Que son como de... Como cupcakes. Ajá. Y vuelven así en torre. Igual cualquiera de estos sean 25 pesos. Perfecto. Entonces, para que se den la vuelta, amiguitos, sí, aprovechen, chequen. Hay muchísima variedad de producto para todos ustedes. Amiguitos, y por supuesto, también van a poder encontrar, pues, la variedad de libretas, ¿no, Gloria? Aquí en papelería, ¿ya? Sí, tenemos la, este, la libreta cocida de 100 hojas. Que es como esta de aquí. En 40 pesos, que es como esta. Ajá. La tenemos, este, en raya, cuadro chico, cuadro grande, dibujo. Vean. Ella trae hasta su etiqueta y todo el asunto, ya nada más para que ustedes ahí... Escriban. Exacto. El nombre. Sí, si es que no quieren comprar etiquetas, pues, aparte van varios colores, ¿no? Ajá. 40 pesos, ya les decíamos. ¿Esta qué onda? ¿Es pasta gruesa? La pasta gruesa 200 hojas mini. Esta la tenemos en 45 pesos. Igual ya trae el espiral de plástico. Ok. Y varias presentaciones. Obviamente, todos los personajes que, pues, sí, cosas que se están desplazando de moda, ¿vale? ¿Tienes también la profesional? La tamaño profesional, en 200 hojas igual. Tenemos diferentes presentaciones, ya es así de animalitos. Viene ya con sus datos personales y para que le pongan el horario. Ok. Para que no se les olviden las materias. El horario de brincarse la clase, ¿no? No, no es cierto, no se crean, ¿no? Ok. Traemos las fechas importantes para celebrar durante el año. Sí, así para que te digan, oye, ¿qué celebra tal día? Ya vas directamente a tu directorio de ahí. A tu directorio. Traemos este diseño. Ok. Que viene así. Igual trae las fechas importantes, el horario y los datos personales. Este de 200 hojas, pasta dura, con espiral de plástico. Lo tenemos en 80 pesos. Tenemos diferentes personajes. Exacto. Ya sea como para niño o para niña. Perfecto. Para que se ahorre el forrado. Claro. Y también si buscan, pues lo que es el horario de metal, también tienes este otro modelo, ¿no? El horario de metal, el de 100 hojas, lo tenemos en 30 pesos. Igual este viene como semanario. Ok. Tenemos, contamos de todos de cuadro chico, cuadro grande. Sí, hay variedad, ¿eh? Vaya. Este también trae como, pues, ya saben, su presentación así muy kawaii, muy decorada. Hay modelos tanto para caballeros como para chicas, vean. Entonces, este es, pues, como que de los más universales, ¿no? ¿Cuánto está esto? Este está en 30 pesos. Con 100 hojas, ¿eh? Con 100 hojas. Tenemos igual el de pasta dura, espiral de plástico, 100 hojas. En 60. Ajá. Igual, esta en la hoja viene ya un poquito más gruesa. A comparación de las otras, de esta, hagamos la comparación. Chequen ustedes. Esta en la hoja es un poquito más delgada, y un poquito más transparente, y esta es un poquito más gruesa. Perfecto. Hay gente que sí, pues, se fija en este tipo de detalles, ¿sí? Y, pues, aquí van a encontrar calidad para todo gusto, ¿ok? Sí. ¿Esta en cuánto quedó? En 60 pesos, el de 100. Ajá. ¿Y también manejas de 200 en esta presentación? De pasta dura. Sí, es el que acabamos de mostrar. Tenemos tanto como el de 200, como el de 100. Pasta dura. Ok. Perfecto. Hoy ya tenemos la más económica, que esta la traemos con este, con 100 hojas, que viene así. También tenemos la raya, cuadro chico, cuadro grande. Ok. Para escribir las notas. Y esta ya trae el espiral de plástico, ya para que no se lo cambie. Perfecto. Igual, pues, hay veces que dicen, no, es que a mí sí me gusta forrarlas, o, pues, las piden forradas, pues, esta es como que la ideal, ¿no? Ajá, para que igual se, este, se pueda forrar. Y esta la tenemos en 20 pesos. ¿Cómo crees? Vean, está súper bien. Sí, tienes también las agendas, oye. La, la agenda escolar también la tenemos en 50 pesos. Esta, la verdad, viene muy chida. Creo que de una. Vean, tanto le gustó que ya se la llevó para su casa. Igual es pasta dura, trae su, este, su protector de, de hojas, su agenda. Y esta, la hoja viene igual, súper gruesa. Excelente, vean, nada más. Viene gruesa. Y esta la tenemos en 50 pesos. Está súper bien, ¿no? Ajá. Bastante, bastante rifado, así que aprovechen. ¿Este es otro tipo? Tenemos esta que es la grande, o esta que es la chica, cualquiera de las dos. Esta ya es un poquito más profesional. Claro. Trae su, su apartado aquí. Miren ustedes. Igual la hoja viene bastante gruesa. Esta es como más para la oficina. Esta la tenemos en 40 y la chiquita en 23. Ok. Está muy buen precio, amiguitos. Están bastante sutiles, ¿eh? Igual, pues, vienen bastante bien diseñadas, me parece. Y, bueno, amiguitos, también aquí van a encontrar muchísimo de la marca Trime, ¿no, Gloria? Sí, tenemos igual los... Fuegos de geometría. Los juegos de geometría. Igual, este, vienen flexibles. Ok, ok, vean, este incluye el transportador también y el compás, ¿sí? Este está tan solo en el costo de... De 60. 60 pesitos. El de paquete con 5 piezas. Claro. Y tienes este otro, oye, que viene ya en cartón, ¿no? Ajá. Este trae su compás igual de metal. Es como un modelo un poquito más, este, de neón. Ajá. Y este es pastel. Y, entonces, este que vemos en el cartón, ¿tiene el mismo costo o cambia? Ese está en 55. Ok. 55 y 60 este de acá, ¿eh? También, vean, aquí hay calculadora científica, también de la marca Trime. Ajá. Tenemos en tonalidades pastel, león o la clásica, la negra. Ok. Y todas estas ya cuentan con sus pilas. Excelente. Y la de color la tenemos en 64 y la negra en 54. Ok. Bien, entonces la regla igual, también, vean. Hay calidades, por ejemplo, esta está en 7 pesitos y ya tienes esta otra. Ajá. Esa es la que manejábamos anteriormente, el modelo que nos llegó. La tenemos en 9 pesos y ahorita ya nos llegó un poquito más barata. La tenemos en 7 pesos. Sí. Tenemos varias tonalidades, ya sea en la transparente, que diga la transparente que es esta o en la parte. Perfecto, vean, está bastante bien. La cinta doble cara, como ya sabes quién. Nah, no es cierto. Ok. No es cierto. Tenemos la cinta doble cara en 11 pesos, esta es la delgadita. Y también tenemos la cinta de montaje, que esta es un poquito más, la que viene como alcolchonada. Claro. Y esta la tenemos en 8 pesos. Perfecto. Oh, tienes esta de 10 pesitos. De 10 pesos igual, que esta es la primerita que nos había llegado. Ok. Y ahorita ya tenemos más vallidad. Excelente, vean. Por este lado, pues bueno, hay muchas cosas de la marca Trime. Vean, por ejemplo, desde el compás. Hasta el exacto. Vean. Puntas, tijeras. Vean, por ejemplo, este, 29 pesos. El exacto, 35. Ah, 35, sí, perdón. Hay con varias como puntas de corte, ¿no? O navajitas. Sí, trae con repuesto. Ok. Ahí el cúter, vean, desde 7 pesos, que es el grande. O tenemos igual el metálico. Vean. Este es un poquito más resistente. Está en 13 pesos. Perfecto. Las bolsitas con 25 sacapuntas. ¿Tan solo? Está en 17 pesos. Tenemos en transparente o neón. De aquí abajito, vean ustedes. Sí. Y por acá, vean, también hay tijeras. Bueno, este, que es otro cúter, ya como más de trabajo, ¿no? Ajá, es como más para uso rudo. Ajá. En 15 pesos. Vean, las tijeras iguales coladas, 20 pesitos. Tijeras es colar. De este lado tenemos igual el compás metálico con su repuesto en 15 pesos. Perfecto. ¿Este es de mi primer crayón? Las crayolas de humo las tenemos en 83 pesos. Son las más, este, las más grandes. Ajá. Son por lo regular como para el preescolar. Ok. Ya tienes estas que, pues ya es un poquito, bueno, se le llaman extra gruesas, pero no tan gruesas como las de acá. Ajá, estas son un poquito más, este, delgaditas. Las tenemos en 90 pesos y esa viene con aroma. Vean, estas son 24 piezas y estas, eh... Dos. Son 12, estos son 51, ¿va? Por aquí también tienes la flauta. Ajá, la flauta de la marca TREN, igual es de diferentes tonalidades. Esta la tenemos un poquito más barata, 28 pesos. Excelente. Oye, también tienes, eh... Pistola de silicón. Que la tenemos igual en colores león y pastel en 40 pesos. Ok, también hay color negra. O la color negra, la clásica, en 36 pesos. Perfecto. Bolsitas de clics, vean, 100 piezas en tan solo 8 pesos. Tijeras, estas también como para costurera o más de trabajo, 30 pesos. Sí, eh... Ahí también está edición de 24 pesos. 26, 21. O sea, hay un montón de, pues sí, para edad, ¿no? Ajá. La tenemos en 8 pesos o la normal en 7 pesos. Perfecto. Vean, aquí también está este, con este empaquetito. Vean, 8 pesos. Sí, ¿tienes las de zigzag? En 11 pesos. Ok. Engrapadora de esta mini igual. Igual de la marca TREN. Tenemos este, desde 27 pesos. Igual con tu cajita de grapas. Diferentes modelos y diferentes colores. Excelente. Y vean, ah, este juego de geometría está bien chido, ¿eh? Este es un modelo que nos acaba de llegar, igual recientemente. Lo manejamos tanto como de aluminio, material de aluminio y material de acrílico. El de aluminio lo tenemos en 27 pesos, que viene siendo este. Y el de acrílico, igual que ya se nos agotó, lo teníamos en 15 pesos. Bueno, pero vean, este está bastante rifado, ¿eh? Sí. A mí me agrada muchísimo. Está, no sé, se ve muy elegante, ¿no? Sí. Sí, este se ve muy, muy bonito. Y en práctico, vean, ustedes traen su paquetito y todo el asunto. Estos son cuadras, regla y transportador, 27 pesos, ¿sí? Y, bueno, en colores, banda, hay muchísimos, muchísimos modelos distintos, ¿no? Diferentes colores y sabores. Vean, está desde los Marcolor. Vean, estos que traen 12 piezas, si no estoy mal. Ajá, este es el de 12 piezas. Ve que viene uno solo, con aroma. Estos son los que traen aroma, en 30 pesos. O el de este dúo, igual con aroma, está en 35. Perfecto, vean. De este lado, los acuarelebres. Acuarelebres en 95. Este es el que se le pone un poquito de agua. Y al igual se puede hacer tipo acuarela. Ok, ¿estos de aquí del lado, qué onda que son? Son los colores clásicos, de 12 piezas, madera redonda. Es igual como más para preescolar. Ajá. Y este lo tenemos en 35. Perfecto, vean. De aquí hay, por ejemplo, estos que son neón, pastel. Los colores neón, los pastel dúo. Sí, pero bueno, va a cambiar el precio. Estos que son los colores neón, están en... 55. Sí, estos los dúo, vean. Son 12 piezas, 24 colores, ¿no? 60 pesos. Este igual, que son metálicos, pero también son dúo. En 70 pesos. Ajá. Acá hay otras ediciones. Por ejemplo, estos son colores intensos. 15 piezas en 58 pesos. Sí, y bueno, trae dos colores metálicos de regalo. Los Mark Color Jumbo. Igual Jumbo, como para preescolar. 12 piezas en 79. Perfecto. Oh, también está así. Son 18 piezas, colores dúo, ¿no? Ajá. O sea, trae 36 colores, como quien dice. Sí. Sí, ese está en 55 pesos. Igual todos estos son con aroma. Ok. Tenemos este que es el paquete más grande. En 65 pesos, con 24 piezas. Y todos traen sus sacapuntas de regalo. Perfecto, vean. Por acá está... Este que son los borrables. Ahí estos los buscan muchísimo, ¿no? El borrable tenemos en tono pastel de 12 piezas. Ese lo tenemos en 28 pesos, que igual bajó muchísimo. Ok, vean, también aquí tiene... Ah, esas son acuarelas. Las acuarelas de 28 colores. Ajá. Las tenemos en 40. Viene ya el estuchito. Perfecto. Y, bueno, miran, nos faltó mostrar este de aquí. Que es el paquete de colores de 80 piezas. Esa es madera redonda, colores clásicos. Ajá. Lo tenemos en 300 pesos. Perfecto, tienes este otro de 24 piezas. 24 piezas borrables, colores clásicos, en 60 pesos. Bien, pues estos que son borrables sin madera. Sí, este ya es... El sin madera es porque viene el lápiz un poquito más encerado. Lo que tienda que te va a ayudar en que ya no se te va a romper muy fácil la punta. Y ya te va a durar un poquito más. Traemos este de 27 piezas. Ajá. Que está en 65 pesos. Perfecto. Y este de acá también es otro de borrables sin madera, pero son menos piezas, ¿no? Sí, este es de 24. Trae los colores pastel y los colores de neón. Ok. Este está en un costo de 60. 60 pesos. Este de acá. Tenemos los de paradoja negra, igual en estuche, de 50 piezas, que está en 210. El de 36 piezas, que está en 150. Ok. Y el de 24 en 100. Perfecto. Sí, está bastante, bastante chida la variedad. Eso me agrada bastante. Entonces, bueno, vean, por este lado también nos faltan un buen, ¿eh? Un buen. Este es de 72 colores también. Este ya viene así en estuchito, en maletita. Ok. Que viene así. Este trae 72 colores, igual colores borrables, en 190. Vean, pero ya hasta la presentación está acá más mona, ¿no? Sí. No sé cómo llamarle. La cacherita. Exacto. 150 piezas, vean también, hombre. Está bien chido, vean ustedes nomás. Igual, es este, así viene en estuchito. Sí. Atrás trae todos los colores y tonalidades que trae. Y este lo tenemos en 500 pesos, con 150 piezas. Perfecto. Pero es ya, sí, es como para unos regalos acá, ponerte bello. Sí. ¿Y este qué onda? ¿Son para hoja negra? Igual es otro modelo para hoja negra. Este lo tenemos, el de 50 piezas, en 200. Ok. Tiene este uno de 24 piezas también. Sí, vean, este está en 100 pesitos, ¿no? En 100 pesos el de 24. Ok. Y tienes este de acá. Los colores pastel. Colores morandi. Era lo que les quería decir hace rato con... Morandi. Son como de los pasteles un poquito más claritos. Ajá, más tenues. No sé cómo llamarle en sí. Pero, bueno, están muy chidos también, 36 piezas. Este está en... 110. Ok. ¿Y qué onda? De 24 piezas en 72. Perfecto. ¿Estos qué son colores pastel? Los normales, los clásicos, madera triangular. Ok. En 60 pesos. Vean. El de 24. ¿Y estos qué son duo? Los duo de 24 piezas vendrían siendo 48 colores. Ajá. Los tenemos en 110. Perfecto. ¿Y este es diferente? Es el mismo. 108. Perdón. Es que acaba de bajar el precio. Y, bueno, quedan en 108 amiguitos. Acaban de bajar, literalmente. Y, ¿quién es estos levantamientos? Son Mark Color. 24 piezas. Son duo. Son 48 colores. Y ese está en 110 pesos también. El de aquí. Este me parece que ya se los mostramos, ¿no? Este es diferente. Es igual a de aroma. 24 piezas. Ok. 65 pesitos nada más. ¿Esto de acá qué onda? ¿Son marcadores para pizarrón? Sí, este es igual lo que nos acaba de llegar. Lo nuevo, marcadores para pizarrón. Pero estos son rellenables. Ok. Él nos puede cambiar la cápsula de tinta. Y ya solamente, este... Ya no desechas el plomo. Claro, vean. 100 pesitos nada más. Y tienes este que son para pizarrón blanco, ¿no? Igual. Este es el de 12 piezas. Este lo tenemos en presentación más chiquita. Y lo tenemos en 60 pesos. Excelente. Vean. Y por acá abajo, ¿qué? Ah, bueno, vean. Tienes también marcadores acrílicos. Son 24 piezas. Están en el costo de... 95 pesos. Perfecto. También los tienes en... Bueno, este es otro... Otra presentación. Estos son colores dúo. Ajá. El niño plumines dúo, ¿verdad? En 210 pesos con 48 piezas. Ok. Los de acá, si son acrílicos. Acrílicos, doble punta. Ok. 75 pesitos. Son 12 piezas, pero son dúo, recuerden. Y traen, pues, 24 colores. Sí. Este de acá, ¿qué onda? Este es el punta pincel. Este trae 48 colores. Y está en 220 pesos. Perfecto. Entonces, para que aprovechen, acá abajo, bueno, tenemos desde, pues, los clásicos. Vean, por ejemplo, estos plumines, 12 colores clásicos, 24 pesos. Tienes también este que son como colores neón, ¿no? Son colores pastel. Están en 15 pesos. Ok. Sí. Y este, ¿y este qué onda? 24 pesos. Este es de 24 piezas, punta, punta tipo bala, en 46 pesos. Ok. Este es de aquí, ¿son para el pizarrón? Ese, ¿no? No, son maps de agua. No, son maps de agua. Y ese igual lo tenemos en 48 pesos. Ok. Tienes, vean, estos también están bien padres. Estos que son neón. Marca Texas Neón. Lo tenemos en 40. Ok. Y, pues, aquí tienes paquetes con muchos lápices para dibujo, ¿no? Sí, son los nuevos set que nos acaban de llegar. Estos los tenemos en 59 pesos. Ajá. Los lápices para dibujo profesional. Vean. Este igual es de 24 piezas y ese está en un costo de... 58. Ok. También lo encuentras en presentación de 20 piezas, en 55. O si quieres, pues, ahí hay algunas más básicas, ¿no? Ajá. Vean. 14 en 39. De 12 en 33. Perfecto. Un igual, este... Estos chichitos más de metal. Con 6 piezas. Y lo tenemos en 48. O 42 este modelo. Bien, entonces, está bien genial toda esta onda. Sí, este que son, pues, la... Pues, sí, esta marca que se llamó Trazos, ¿no? O línea, mejor dicho. Ajá. Sí. De los trazos. 14 pesos con 6 piezas, ¿no? Entonces, pues, amiguitos, hay un montón. Bueno, vean, aquí hay muchos lápices, vean, por ejemplo, son bicolor, 10 piezas, es el Jumbo, 69. Si lo quieren, pues, el normalito, que no es Jumbo. ¿Este en cuánto está? 35. 35. Este que es el lápizito de entrenador, lo andan buscando mucho también. 12 piezas en 58. Sí. Este, ¿qué onda es el multicolor? Multicolor Jumbo o igual este arco iris en 55 pesos. Tenemos ese o el tamaño normal. Ajá. Este, ¿tenemos precio? En 45. 45, vale. Vean estos que, no, están muy chidos. Lápices, pues, sí, tal cual, nada más color pastel, pero pintan, pues, como cualquier lápiz. 10 piezas en 33 pesos. Este es otro, vean, 33, ahí está de 23 pesos, igual con 10 piezas. El lápiz triangular. Este sí trae goma en... 28 pesos. Con 10 piezas. Sí. Este es muy parecido, nada más que neón, ¿no? Ajá. Vale. Vean, esta es otra presentación, igual, 28 pesos. Y estos son colares. Ok. 12 piezas nada más, triangulares. Son de la línea Marcolo. Chequen, 30 pesos nada más. Sí. Y, pues, bueno, hay muchísimos, amiguitos, que mostrarles. Recuerden, pues, ellos están sin envíos a toda la República Mexicana. Y, pues, hay muchísimas cosas. Bueno, Gloria, también este tipo de, pues, presentación, ¿no? De colores. Ajá. La traemos en botecito. Que viene tanto como de 50 piezas. Ajá. Que es el multicolor, igual tipo arco iris. Con goma. Ok. Este trae 50 piezas. Y está tan solo en el precio bonito de... 210. ¿200 qué? 210. 210 con 50 piezas. Recuerden, este es el multicolor, ¿vale? Tienes este otro, que son lápices de grafito. Ajá, lápices de grafito, tonalidad neón. Este trae 72 piezas y está en 175. Ok. Vean, este también está bien rifado. Sí, 72 piezas de lápiz dúo. Lápiz y carmín. Vaya la remunancia. Este normalito. 207 pesos, ¿no? Sí. Al igual tenemos el de 50 piezas. Un poquito más chiquita. En 165. Ok. Gané muchísima. A ver, y también ahí tienes este tipo de presentación, ¿no? Ajá. Viene en botellita. Ajá. Así como... Pues sí, este es como un pechelito realmente, ¿no? Ajá. Sí, como para el agua. Que nada más le saca estos colores. Exacto. Entonces está... Bueno, son 36 piezas, vean, ahí están. Y, bueno, hay muchísimos colores. Vean como los que ven por aquí. Están en costo de... 95. Ok. Ya sea cualquiera de los botecitos. Hay tonalidades como metálicas. Como este. Ok, vean, está súper rifado. Tonalidades pastel. Al igual como... Vean, que de hecho, vaya, por el color de la botellita se pueden dar como cuenta, ¿no? Más o menos de la gama de colores que van a encontrar. O al igual tenemos colores. Son estos. Ok. Están en 95 igual. Perfecto. 36 piezas traen todas las botellitas. Va que va. Y, bueno, por acá, amiguitos, pues les vamos a mostrar diferentes, pues, setas y padres que te han llegado como a este estilo, ¿no? Ajá. Son este set de dibujo. Y tenemos diferentes presentaciones. Por ejemplo, tenemos esta que es la lapicera. Con 72 piezas. Ok. Trae lo que son los borrables. Los borrables neón. Los pastel dúo. Los pastel metálico. Y neón. Ok. Vean ustedes. Está bastante completo, amiguitos, la verdad. Y, bueno, hay varias presentaciones como de la mochilita, ¿no? Ajá. De los diseños. Tenemos diferentes diseños, tanto como para niñas como para niños. Y esto lo tenemos en un precio de 410. Perfecto. Oye, así muy parecido el estilo. Tienes esta mochilita que, pues, ahí tienes, ¿no? Un poquito más grande, que esta trae 196 piezas, 244 colores. Ok. Y viene con su libretita para hacer, este, los dibujos. Y esta viene así. Vean qué fashion está. Igual trae, este, los borrables, tonalidades clásicas, los neones, los pastel, trae los colores pastel dúo, trae su gomita y sacapuntas, los clásicos dúo, y este trae los de hoja negra. Ok, vean. Los colores para hoja negra y los colores clásicos. Está bastante, bastante completísimo este. El precio es de... De 950 con 244 colores. Ok. De este otro lado tenemos el famoso maletín. Que viene el maletín así. Trae todos los colores que trae, todas las gamas. Perfecto, vean. Está bastante genial, ¿eh? Sí. Y este viene con sus seguritos. Se abre de esta manera. Y trae cuatro. Ya nada más. Esto sí, literal, pues ahora sí que pared te va a hacer falta para pintarla, ¿no? Ya nada más se ve bastante genial. Y pues este es como que ideal para traerlo de aquí para allá por su... pues... pues sí, su... Su portafolio. Su portafolio. Exactamente. Para transportarlo de manera segura. Y pues bueno, se ve bastante bien, ¿no? Este trae igual tanto como los borrables, los clásicos de madera negra, los metálicos, los leones, pastel dúo, los clásicos en dúo igual. Ok, costo de 820. 820 con 192 colores. Ok. Vean, está bastante, bastante chida. Y vean, esta mochilita también está bastante fashion, ¿no? Sí, esta nos acaba de llegar. Es la mochilita de la marca Trae. Trae diferentes bolsitas. Ok. El igual viene un poquito, este, espaciosa. Trae bastante espacio. Esta trae junto con su paquete de colores, que viene siendo este. Ok, vean. Y trae 96 piezas. Trae los colores, este, arcoiris. Ya sea como tanto como jumbo. Como, este... ¿No se saca mucho? Vean ustedes. Trae lópez... 12 lápices también. Eh... Punta de 7 colores. O sea, son como camaleón. Y también trae unos jumbo. Está bastante rifado. Está muy genial, ¿eh? Sinceramente, pues ya... No sé si lo sacas a pasear acá con tu mochilita de Trae. Sí. Está bastante fashion. ¿No dicen cuánto está? Este lo tenemos en 830. Ok. Con todo y todo. Y, pues bueno, si les hace falta otro... Otro modelito de este tipo, también está este de aquí. Pero estos son plumones, ¿no? Estos son plumones, este, a base de alcohol. El alcohol no atraviesa lo que es la hoja. Y este lo tenemos en 780. Ok. Con 122 marcadores. Trae diferentes gamas. Ya están las moradas, los cafés, los azules, verdes, amarillas, naranjas y dos. Súper rifado. También bastante práctico, creo, para transportar. Sí, con esta maletita. O sea, está muy rifada, ¿eh? Muy rifada, sinceramente. Hola, aquí con el chiquito de trae. Y todo, pues ya, ¿no? ¿Vas a parecer doctor y toda la cuestión? Sí. Está bastante, bastante bien. Gracias. 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 Gracias.